arcángel dice disquera del arroz maría suelten a esa muchachita y no le tronche en su carrera son las palabras de ese artista que la maravilla la maravilla arcángel austin de los santos todavía sigue aquí el austin de los santos la maravilla arcángel pues después de sus conciertos en el que ella y en una entrevista pues dijo que bueno trono contra la casa disquera que está relacionada a la artista la rosmaría compañía la que pidió que deje a la dominicana en libertad para alcanzar su sueño vamos a ver las declaraciones voy a aprovechar el espacio no igual no sé si deba decir esto pero yo no veo muy bien en que el que exista personas en la industria que le guste tronchar de los sueños a los demás yo catalogo esas personas como infelices y mediocres hasta la máxima potencia esa niña tiene mucho talento esa niña se puede convertir en una de las mejores voces en la historia de la música dominicana brother a estas disqueras que no tienen fuerza no firmen artista para hacerle la vida imposible entiende no y que me disculpe ella también pero sabe suerte en esa muchachita no le hagan tanto daño entiende si usted no tiene plata para trabajar si usted no tiene poder para trabajar en la industria no venda sueño no le tronche los sueños a los artistas de verdad no quiero mencionar la disquera pero ustedes no tienen fuerza para bregar en las grandes ligas suelten esa muchachita déjanla que se que se desarrolle perdón sabe no tienen fuerza para bregar en las grandes ligas ustedes las grandes ligas son water boy cargadores de agua no hay fuerza no tienen fuerza tienen fuerza para bregar aquí y bregan mal sueltenla si quieren siéntense en conmigo y yo les hago una propuesta eso pero déjenme llevar la vida donde ella se merece si quieren ustedes saben si yo sé quiénes son ustedes todos pero siéntense no tiene por ahí el equipo de los que manejan los marea les respondieron a austin santos arcángel pero antes de vamos a hacer el comentario claro después colocamos lo que es la respuesta de super kenny que es el presidente o el dueño de 829 music voy no estoy de acuerdo con lo de arcángel o que si usted quiere ayudar usted lo que tiene que acercarse ahora usted se acerca y no queda de acuerdo con lo que usted planteó a esa disquera para ayudaros maría entonces usted usted recurre a lo que es lo público pero yo veo que que no está bien de esta parte de que él haya hecho esto en alofoque radio claro está se le ve la intención que la quiera ayudar pero la quiere ayudar porque tiene su talento me explico el super kenny la afirmó entonces cuando usted firma por eso que usted debe orientarse y la gente se desespera un ejemplo viviente se llama kiko el creci y en la grande liga como él dice un ejemplo de toda la vida esto no mal porque don o mal don o mar en sus mejores momentos firmó con una compañía para vender sus conciertos antes de realizarse por ejemplo hay el cantante y hasta el dos mil 50 a no hay tanto millones para ti y tú acepta ya después que tú tienes el dinero y lo gasta en que en este caso no fue gastado sino como que no quería cumplir ya porque era mucho tiempo le cae todo el peso a la disquera que lo engavetó la gaveta en la música urbana es cuando usted hace un mal contrato y no tan sólo la disquera es la culpable porque un contrato antes de usted firmar usted puede estar bebiendo agua de la cuneta como estaba aquí con perdón que firmó con nosotros ahora y después estaba exigiendo porque llegan una mala lengua cuando usted está roto no hay nadie apoyándolo entonces cuando usted logra firmar algo vienen que te están engañando que te están quitando lo tuyo para que usted ponga ese huevo que puso haraca kiko esta jovencita como ustedes entienden y han visto se enfocó más en el amor que ella siente por dj sammy y en la palestra pública como en la fara el faraón duleo que seguir con lo que era su carrera ya que ella tomó un tiempo que estaba en la cúspide aquí estaba romaría pegaísima y romeo y todo el mundo pero yo creo que arcángel con todo el respeto que se merece no debe hacer ese tipo de opinión porque si usted me quiere ayudar a mí acérquese a mí si usted quiere ayudar esa muchacha tenía que llamar super kenny que es cierto es una compañía que puede trabajar el caribe que no puede sentarse con con tom y motola en miami no puede porque no lo conocen no tiene la fuerza en eso sí tiene razón es una compañía que te puede mover aquí y te puede mover en esos paisitos cercanos en caribe porque todavía no tiene la fuerza en españa que donde él es es bastante fuerte super kenny pero no venga usted decirme a mí hace contenido con la desgracia de otro eso no se puede usted quiere ayudarle a ella lo primero es mira corazón sentarse con ella con su familia con con el superhombre de ella y examen y con la compañía es como mira que decente le contestó 8 29 minutos y super kenny claro estamos abiertos al diálogo acérquese es muy bueno está aquí desbaratando otro y por allá usted ni pasa ahorita va al canje se borra y se le olvida a romaría hoy estaba en un yate 15 días y pasó a ir romaría está bien hay que ver cuál es el fallo que a esta compañía porque esta compañía fue la que la llevó a ella donde estaba hay que ver qué fue lo que pasó ahí en mi opinión no estoy de acuerdo con arcángel bueno cuando yo vi la declaración de arcángel en parte yo estoy de acuerdo contigo realmente cuando una persona tiene interés más él como ayuda a chris lebrón entre otros artistas dominicanos se acerca porque ya yo la veo también en la misma línea de él y se vio la química que hubo en el concierto y puede ser que eso le haya llamado la atención a arcángel pero también ella había explicado anteriormente cuando le invitaron a los foques no sé si sabe si fue con dj sammy pero que le preguntaron a ya que porque ella no estaba haciendo música en donde ya se refería que ven unas cosas en el contrato algunos acuerdos y que yo tenía un periodo de tiempo del tipo de canciones que tenía que hacer que iba a cantar que iba a lanzar todo está programado pero como dicen esto en los contratos te aclara todo ella estaba en su cúspide en donde yo para mí ellos sí ya tenía un buen manejo con ella súper que ni desde siempre de cero desde que ya salió porque ella siempre lo dijo se sentía cómoda entonces ya cuando viene que tú estás ya en la cúspide allá arriba y te busca todo el mundo y esto ya hay que apretar un poquito y puede hacer que le hayan puesto algún tipo de límite y ella estuvo de acuerdo porque su firma está y yo supongo que ya hubieron todos sus abogados y eso a la hora de ella leer y aceptar este tipo de contrato porque él nunca le he visto que ya le haya cancelado una oportunidad y es súper que en algunas declaraciones entrevistas ha dicho que ella él ve a luz maría como cuando ya empezaron con la nueva escuela y todo eso en que él quiere que ya crezca y suba pero también se entiende la parte de arcángel donde él ve que la han tronchado un poco con ese contrato de cosas que ya puede estar haciendo ahora pero el contrato no dice que ya no haga música o deje de hacer x o y tipo de música sino que a través como menciona a néstor de la farándula de la polémica con dj sammy de cuando se dejó de el muchacho dar y efe que esto como que ella misma apagó su música porque porque no se sabe manejar en el ámbito siempre digo lo personal nunca debe interferirlo con elaborar más si usted es un nuevo talento si usted ya no estaba interesada en ese señor en ese muchacho trate de manejarlo fuera discreto y tal vez la historia hubiera sido diferente pero que todo el mundo se enfocó tanto en la relación de ella en el chisme eso que ella misma entró en lo que ella tiene que depresión que ya le da entonces digo bueno yo estoy en depresión yo me siento mal yo no voy a cantar yo no voy a hacer nada entonces su pequeño le dieron un tiempo de ella recuperarse a evaluarse y decir que ella quiere hacer con su vida pero ya podemos ver que le respondió esperemos a ver a qué tipo de acuerdo van a llegar alcángel y su pequeño un saludo antes de dar el paso a en nuestro hermano alessandre alessandre que siempre está activo con nosotros un saludo y un abrazo hermano uno de los mejores peluqueros que hay en este pueblo cuánto cobran señores mira eso que está pasando de alcángel porque él dijo eso porque él se presó así o sea prácticamente barrio el piso con la compañía de la rosmaría su porque ni esa gente dijo que yo no están preparados para jugar a la grande liga y que la chamaquita está otro nivel la chamaquita al parecer en detrás de detrás de vestidores y en el concierto parece que le pregunto y ella se desahogó con él porque por alcángel no va por un huevo así al canal no va a venir a los foques a decir eso alcángel habló eso porque ella participó dos veces yo creo que fue conjunto aquí lebrón o sea yo tuve yo tuvieron un tiempo y al parecer ella quizá alcángel abordó y queda de qué ha pasado y ella quizá le explicó y le metió eso en la mente entonces lo loco se computó para desacreditar la compañía de super kenny me entiende alcángel 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 le hizo como que dice le hizo una propuesta de gemela me que yo la trabajo porque tú sabes que alcángel ya estos son los últimos años de su carrera está haciendo concierto ese tipo de cosas pero él se está preparando para 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 manejar los artistas porque que él es de su vida la música entonces tienes tiene su compañía que siempre la ha tenido creo que desde el principio creo que él que es uno de los primeros artistas activos que creo que creo una compañía flow factory entiende con la cual la maneja su su madre y tienen ahí a varios artistas y entre ellos tienen dos dominicanos que son chris lebrón y el otro que no sé cómo no sé quién es todavía porque quizá no no ha dado el boom pero él le hizo ese acercamiento a la rosmaría pero para mí fue que la rosmaría se desahogó con él le dijo mira está pasando el proyecto con la compañía alcángel la como conocedor del género y conocedor de la industria se desahogó y dijo mira está pasando el proyecto y yo sé que si hace un acercamiento no creo que eso porque ni la suerte para nada porque eso es su negocio entiende y ellos firman un contrato es bueno cuando tú te cuando tú crea algo y después todo el mundo quiere damos lo a mí ahora verdad no porque ahora vale cuál está papá tarima de to flow puntocom el par de años puede estar valorada en par de millones todo el mundo de la accionista más grande te puede ofrecer porque vale pero porque no te ofrecen ahora entiende entonces eso es ya que el producto está a un nivel que se le puede sacar todo el mundo viene a querer ofrecer porque ya ve potencial en el producto pero esta gente que no sé realmente qué fue lo que pasaron los artistas tienen que tener cuenta como cuando firman cuando firman contrato porque hay compañías que engavetan como decían estos flor y está engavetan cualquier error que usted comete en el contrato cualquier de sleep y la gente manda en esa yo mismo si voy a trabajar con una gente tiene que firmar un contrato porque yo no voy a trabajar con loco viejo me entiende entonces eso es lo que pasa ellos tendrán su contrato tendrán su cláusula de contrato y en algo haya fallado que quizá no ha podido completar y grabar música porque ella es un artista y no está grabando música y una persona que le ha ido demasiado bien en la música ella grabó con romeo sin conocer y ella no lo conoce a romeo ahora fue en el concierto que se apareció allá ella conoció ahí se habla de la chamaquita llevó a un nivel tan grande que fue por vía de ellos pero algo ha pasado en ese manejo que la carrera de ella ha ido bajando porque tú sabes que el mario de ella que más sabe ajá tú sabes que ella se involucró por ejemplo sentimentalmente con otra gente de las de las farán de un producto muy duro que está tirando ese es ese entonces tú me entiendes hay una guerra crean una mala vibra y la compañía entonces te tronchan la declaración de que me escucha vamos a escucharla para ver la declaración de que no fue una publicación en la red social de instagram pero miren yo escuchando lo de ellos yo entiendo y voy a la puerta yo voy a lanzar la teoría de que para mí la relación entre arcángel y la rosmaría no fue algo que ocurrió en el concierto yo creo que eso viene de antes porque no es verdad que la rosmaría no va a tener toda la confianza para hablar de esa cosa tan delicada una niña no tiene el caje de allá y ahora hasta yo me desahogo con el caje aún así no papi al cámara tú sabes que esa gente allá en san francisco jesús ante y si ella hizo ella hizo lo mismo que hago yo con el presidente 28 que ya está en la del caje hasta yo me desahogo habla canta como un gallo teniendo otros artistas hermano no lo mismo no lo mismo al caje otra vaina mi hermano al cajería más fácil que aquí 829 music que ha estado tratando de evitar esto durante aproximadamente un año pero no tengo otra opción todos sabrán la verdad eso fue lo que dijo 829 music y más adelante entonces vino la respuesta de super sammy que pues ya dijo que está abierto al diálogo y todos sus pequeños que son los nombres de tu mano son todos los vivos entonces yo no lo dudo de que haya sido ella que le haya plantado todo eso al cajo el que anda con ella cualquiera me la calle no o la participación de ella tuvo un costo algo no tiene fuera normal que se molestó y le a sí mismo oye como fue oye como la vuelta aquí o llegando muñeco oye cómo fue néstor dígame disculpa que te interrumpa pero tenemos informaciones necesitar también aquí también estamos leyendo justamente ahora que en el camerino luego que pasó el concierto es que pregunta por esa niña que que ha pasado con su carrera y ahí supuestamente varios compañeros colegas del género urbano le abordaron le dijeron la situación que tiene con la compañía 829 music o sea que no fuera maría fuego oye como fue contactar romaría un lado no tienen que hablar con fulano ya hay que estar medio moca no pero cree lebrón el mañana de que lebrón aquí no llámala tú y yo la necesito de concierto a que tal me ha ayudado mucho yo hasta gratis lo hago pero esa gente al igual que usted mucha gente y empresario se ha molestado conmigo porque esa gente me tiene amiga beta entonces cobran mucho dinero porque el deseo mío canté en su concierto ya con eso se le preguntan y hay por ahí maría se va y fue así muy buena predicción claro entonces aprovechó y soltó la sopa pero para mí nadie le contó al canje de nada para mí fue ya misma y para mí ella no tiene razón para mí porque hay situaciones que uno que los artistas nunca entienden eso no entienden hay artista y hay figuras públicas que no se llevan de un manager y tienen que llevarse y tienen que llevar atención el padre vendiendo un lado que no puede estar sentado en esa esquina lo que este tipo no si usted camina sólo se muere